Más brillante que una farola Alumbra... ¡Aaah! Bienvenidos, amigos, al único programa donde solo se habla con Floro. Así es. O si quiero decir solo se habla de sexo. No sé por qué. Y siempre termina sexo, porque así es la vida. Y si quieren ver todo el sexo, úndense premium. Te cuento que ahorita que grabamos esta cosa de Kiss, que te contamos que ya la verán pronto. Nos cruzamos con... Me dijo, ¿estoy indignada? ¡Qué imbécil! Eres muy imbécil, chido. Acá eres un personaje... Claro. No, pero las que c*** no tienen nada que ver. ¿No? Y la sigues cagando. ¿Por qué? No, no se relacionen nada. Podría ser dicho que crucé con alguien que era mujer. Sí. Puta, bebé. Ojalá algún pitío ahí en el nombre. No, no, la corte. Es gracioso. ¿Qué pasó? No, no. Te voy a mutar el nombre. Lo voy a mutear, lo voy a mutear. Te voy a mutar el pip. Claro, un pip en el nombre. Solo es importante que es mujer. Es mujer y estaba indignada del falocentrismo de los canales de YouTube. Me dijo, ¿cómo es posible que han jalado al Cholomén y no a mí? Me dijo. Ay, chida gilera. Se supiera que yo estoy acá gratis. Ay, dile, dile. No lo dijo por plata. O sea, no lo dijo. Quieres ser contento chévere. Exacto. Dijo porque no hay mujeres. Sí, sí. Es como que... Oye, pero ojo. Me puse a pensar después y... Y ojo, yo le dije... Pero si tú eres... Claro. Es la mami. Y sigue, ¿no? Y sigue. Y va. Y va. Y va. ¡Madre, chido! Ya. Ya. No, no, no. Cállate. No, no, no. Pógalo, pógalo, pógalo. Pógalo, pógalo. Pógalo, pógalo. Pógalo competido. Pógalo competido. Por favor. Pero ¿qué te pasa, chico? No, 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 no. Es el lado de... ¡Pelá! ¿Sabes qué es un culo de cosas de lo que viene sin querer? Sí, yo lo odio. Pero lo he hecho sin querer al 100%. Porque es un pocaza, básicamente. Siempre que manda un agua dice... ¿Ah? Sí, sí, sí. Perdón, perdón. Perdón. Errar es humano. Ok, gente. El día de hoy vamos a hablar como hablamos del colegio. Ahora toca la siguiente etapa. La universidad. La universidad. Otros han sido tu escuela. Yo seré tu graduación. Ricardo Arjona. ¡A la mierda! ¿Qué? Es chucha esa frase. ¿Por qué tienes esa frase de Ricardo Arjona en tu cabeza? Porque yo soy fan de Ricardo Arjona. No. ¡Vaya! Frase de mierda, en verdad. Un poquito, un poquito. Frase de Pablo Coelho. Un poquito de Lai Lama. ¡Ah, qué buena frase! Un poquito de frase de Pablo Coelho. Ya que hablamos de Ricardo Arjona... Yo no sé por qué hay ese sentimiento de amor-odio con Ricardo Arjona. Es como... Hay gente que le encanta, como dice seguramente. Y hay gente que le parece el peor artista musical chiste del mundo. A mí me llega el pincho, pero me sé a todas sus canciones. ¡Obvio! Sí. Es Ricardo Arjona. Oye, no, porque... Puta, yo sí me sé a todas sus canciones, ¿eh? La gente le ha inventado huevadas. No me falta antes de sosterona de cuervo. Le ha inventado huevadas. Le ha inventado huevadas. Le ha inventado huevadas. Y él era, porque ya pasó un poco de moda, el Mateo Arrioleca, primera generación, que lo juega por... Ah, ok. Lo juega por las huevas. Sí. Ok, ok, ok. A recargar Arjona en la Jardín por las huevas, innecesariamente, injustamente. Invita a toda la comunidad a que defiende a Arjona en todos sus posteos. En todos lados. Hitler. Yo sigo eso. Yo le he putado en Instagram. ¿Por qué? Gratuito. Bueno. Historia de la universidad. Vamos. Todos acá han ido a la universidad, ¿verdad? Sí. Sí. ¿Todos han terminado la universidad? ¿La pregunta? No. Sí. No. Sí. No. No. Es más, yo fui a la universidad, pero... ¿Qué cosa? No, no. Es que yo fui a la universidad, pero en este programa de gente que trabaja. Yo no he ido regularmente. Ya, ya. De viejo. De viejo fue. Porque joven no podía. La primera vez que yo fui a la universidad no fue a la universidad. Trabajo de los 14 años. Si no, yo trabajo de los 12. ¡No! ¿Qué voy a decir? ¡No! 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 ojo lo sexo no hay cuenta qué fue no hay hueva una mala ¿por qué? oye pero miren fuera de las que ven eso todo hermoso y no donen para todo lo de este video va a ser donado para él escúchame creo que no ha terminado dijo ¿no? para su niño interno ¿no se puede? no huevón ¿tantiego eres? mira mira no 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 gíralo 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 así 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 ¡así! escúchame pero estíralo ¡no! ¡gíralo! Se puede leer. Es que sale grandazo, sí. Ok, lo giro así. Miope de mierda. Ya ves, ahí sale grandazo, mira. Miope, pobre. ¡Y sin estudios! ¡Y sin estudios! ¡Namá, eres un subdiploma! ¡Sin diploma! Me gusta lo importante. Acá en la mesa. ¿Creen que necesitaban haber ido a la universidad? ¿Para lo que hacen ahorita? No. Bueno, tú sí, porque no tienes otra opción. Sí. O sea, es que igual te ayuda. O sea, en alguna u otra forma te ayuda. Si no tienes titula, no puedes trabajar. ¿Ah, no sabías que todavía no es abogado? ¡Hala, eres un más pingón todavía! ¡No, en cada capítulo me sorprendo más! ¿Pero tú qué eres? ¿Abogado qué? Yo soy abogado especialista en derecho corporativo. Corporativo, ok. ¡Hala, qué pingón! No, para mí yo soy más pingón penalista. No, esa es la de la mierda. Esos son los achorados, los que defienden en juicio. Esos son los de verdad. Claro, esos son los abogados de la tele. O sea, todavía no trae el juzgado y el juez dice, ¡Ganó! Hay un huevo de plata en el penal, pero yo tenía un profesor que el hueón tenía la cara como que... ¿Lo habían matado? No, no, no. A el hueón le habían tirado ácido en la cara. El hueón era abogado penalista, pero en abogado penalista tienes que defender la mayoría de veces a los malos. Claro, básicamente sí. Ya, y el hueón estuvo defendiendo a unos narcos un tiempo y ganaba un montón de plata. Hizo un montón de plata y en algún momento la cosa se puso fea y el hueón les dijo, ¿sabes qué? Ya no los puedo defender. Ya me abro de ustedes. Y los hueones le dijeron, ¡No! Nosotros te decimos cuándo te quitas. Así es cuando trabajas en el ejército. Y el hueón como que se sentía súper chucha porque el hueón ya era achoradazo. O están locos estos hueones, ¿no? Me quito. Dice que el hueón dejó de trabajar con ellos y a los meses, dice que un día le tocaron la puerta a su jato y le tiraron ácido en la cara. Y el hueón le cagó en la cara para siempre. ¡Qué horrible! Y el hueón se tuvo que ir del país, se estuvo viviendo fuera en el extranjero, creo que en Estados Unidos como cinco años porque tenía miedo de regresar. ¡Puta! Horrible, horrible, horrible. Y eso nos contó en clase. ¡Qué chévere que esta historia va a ser para Premium! Yo solo te voy a decir algo. Yo te voy a decir algo. O sea, si tú sabes que los narcos están a buscar, puta, ponte una cámara en la puerta o que sea, pues, ¿no? No, hermano, tenía toda la seguridad del mundo. Tenía toda la seguridad del mundo. ¡Ah, tú qué crees? ¿Que van a ir con un polo que dice ¡Narco! ¡Se pendejo me! ¡Al ojo, pelo sello! ¡Son bien bravos! No es tan fácil. Un día te vas a agarrar después de ducharte. Güey, vendría a mí. ¡Ay, debe ser el Rappi de la naja! ¡Claro! Tira mi huequito para las cartas como los gringos y... ¡Pah! El Rappi se estaciona y yo estoy ahí. Papi, toma. Te pago esa cantidad. Tírale esto en la cara al huevón. No sabes qué es. Tíralo, nada más. ¡Eh, lo hace! Ya está. ¿Eh? ¡Puta! ¿Y sabes? Me despertaron un nuevo miedo. Un poco tú río lo que acabé de comentar el cholo como si lo hubiera hecho alguna vez. ¿Qué habrán hecho en content? ¿Qué pasó, güey? ¿Por qué creen que ya no hay más agencias? No, mentira. Oye, pero bueno, mis respetos, Tonino, ¿verdad? Mis respetos. ¡Glo, go! ¡Glo, go! Ahora sabes por qué es cachatando, pero... ¡Oy, cae! Y los abogados son bien cacheros. Ay, no, gente. Mi papá... ¡Mi papá es abogado! Estoy nerviado, gente, estoy nerviado. Mi papá es abogado. ¡Ah, ya! Y mi mamá está feliz. Conocimiento de causa. Muy bien, muy bien. Pelado, no mates Pocofloro. Basta, por favor. No vamos a matar Pocofloro, gente. Gente, no, ya les he dicho. Y saluda de la cholo, basura. Ya lo dije. Me tengo que ganar el público peruano. Y literalmente es el primero. Sí, sí. Es el primer programa después del... Sí, claro. Siguiente. Gente, por favor, le voy a decir 20 veces. Ya, corté con los chistes de Macar Pocofloro. No lo voy a matar. Ya lo dije hace tiempo. Ya está, ya. Me acaban de llamar. Ya nos gustó ya. ¿Qué vamos a dejar al cholo? No lo vamos a matar. Es que eso es lo peor. Ustedes les dicen que paren y siguen. Igual la misma huevada fue con lo de él. No, no, no. Bueno, entonces hay que decirles que se... ¡Que no lo saludan a Furrey! Ay, no, perdón. Tampoco se suscribe. Eso sí, háganlo, por favor. Tampoco haces en Premium. No, háganse Premium. Háganlo por Pelado. Siempre. Háganlo por Pelado y su familia. Por el niño interior de Pelado. Por su diploma, por favor. Porque se va a ir a la universidad y acaba yo. Siguiente. Hay que hacer que acabe la universidad. A la fuerza. A la fuerza, peor. Te pagamos tú un año completo. Yo quería... Tuve la intención en un momento, ¿ah? O sea... ¿Ah, sí? ¿De qué? ¿De qué habías estudiado? Es que yo fui a la universidad, pero cuando yo ya trabajaba, ya. Sí, yo fui a estos programas que son en la noche. Para personas que trabajan. Pero no lo acabaste. UPC. No, estuve como tres siglos, creo. Y ya dije... Profesionalmente... Es que, huevón, escúchame, rindo. Mis respetos totales para esa gente. No, debe ser horrible. Yo no sé cómo... Mi hermana hizo contabilidad en la San Martín y ella con su hijo trabajando. Iba a la universidad a la noche. Y yo no sé cómo un chucho lo hizo. O sea, ¿sabes cómo? Porque en el fondo de pantalla tiene a su hija. No. Eso te va a poder, ¿no? ¿Tú qué tienes en tu fondo de pantalla? Porque una mona china tiene a Céfiro. Tiene a Céfiro. Eso es Céfiro de final patas. Es una cagada. No seas petejo. Antes tenía a Emily. Pero antes... ¡Mal padre! Poco hombre. Poco hombre, ¿cierto? Poco hombre. O sea, yo he trabajado estudiando, pero como practicante, ¿no? Full trabajo. Claro, claro. Que digo, mi ritmo... Escúchame. Cuando yo hacía eso era... Me levantaba a las 5 de la mañana, iba a las 7 de la tienda, salía a las 4 de la tarde de la tienda, y iba a la universidad a las 6 de la tarde. ¡Hala mierda! Y, de hecho, me da tiempo de perder gimnasio. Al gimnasio tres veces a la semana. Bueno... Así duré un año y medio. El pelón suprime. Un año y medio... Pero, pero, pero... ¿Ahí tenías pelo? Sí. Eso explico a todo. El pelón lacio. Ahí empezó la decadencia. Claro, eso dijo ya fue... Yo tenía mi pelón un poquito largo todavía. Se comió su primera margarita de desayuno y ahí empezó la caída de pelo. Tú sabes que ese siempre ha sido mi desayuno, ¿no? Margarita con café, ¿no? Al culo. Margarita... Galleta, margarita. Ah, ya, ok. Yo estaba pensando en una margarita un trago. Yo dije, mierda. ¡A la mierda! ¡Qué pendejo! No, no. Galleta, margarita. Ah, ya. Yo, yo, yo desde aquí, en base a esa historia, quiero reclamar, por favor, que se eliminen los trabajos grupales. Yo no sé para la mierda. Y pelón, tú no has estudiado comunicaciones, tú no sabes lo que te cruza. Es la peor experiencia del mundo estudiar comunicaciones y tener un grupo de fumones vagos de mierda. Nadie trabaja. Nadie hace nada. Gente, por favor, eliminen. No sirven. Solo sirven para causar la estrés a los alumnos. Hay gente que se aparece el día de la exposición y no han hecho nada y esperan exponer, weón. Por eso, que sea opcional. O sea, yo siempre desde el colegio he dicho, profe, ¿puedo hacer el trabajo solo? Siempre he dicho eso. Hay un profe de semiótica que a todo el mundo le tenía mucho miedo. No miedo, he llevado con dos. Había un conchazo. Semiótica es el curso más yuca de nuestra carrera. ¿Qué chucho es semiótica? Semiótica es el estudio de los símbolos. El significado del lenguaje, básicamente. ¿A qué te sirve estudiar eso? Para tener un culo cosas. Para todo. Es mi curso favorito. Es el más yuca. Todo el mundo lo triquea, todo el mundo lo riquea. Y hay un profe, que yo también lo pasé en la primera. Sí. Con los gigantes conocedores. El profe, me acuerdo, parecía serie de estas americanas. Llega el hueón y dice, ya, gente, van a ser un grupo para todo el curso. Un grupo. La mía. Pero yo voy a tener una mecánica básica. El concha suma que no trabaja, ustedes son responsables. Si no trabajan la puta madre y lo hacen mal, yo lo jalo a todos. Pero si ustedes me dicen, este concha suma que no ha trabajado, yo lo jalo a él y a ustedes les pongo una nota. O sea, el hueón fomentaba que nos tiráramos dedo, pero en plan de, gente, les pongo un 20 en cualquier nota, si me tiran dedo a un hueón. O sea, hacía, podría decir, esto no trabajó, y podría haber trabajado solo para que me dieran un 20, porque ellos lo jalaban. Claro. Y tú peleabas por hacer un 20 en general. Yo me acuerdo que ese curso, yo me senté al frente, yo era de los que iban al fondo, no hacían ni mierda, pero ese curso dije, te lo paso la primera, no quiero estar en este curso de mierda cuatro años. ¡Nunca más! Porque hay dos, además. Sí, hay dos, hay dos. Me senté al frente y dije, vamos a sentar con la gente que sí sabe, hueón, puta, yo al menos tengo a mi papá para que me ayude en mi casa, hueón. Me volteé y, puta, escuché el de la ajustada de ano de todo el salón. Me volteé, puro vago, que tú ya los conoces. Hola. ¡Nunca más de puro vago en este puto curso de la gente! Como nunca. Yo, el primer semiótica, lo pasé, pero peleándola. O sea, fue, estudié y todo. La segunda, hay un profesor muy huevero que otro mundo dijo, métete con él, que él no hace ni mierda, y siempre se hace una alumna por ciclo. No voy a decir quién, ni qué o qué. No importa, no me importa si le cae. Lo haces todos los putos ciclos, no me jodas. No, hombre, no, hombre. Presuntamente. Y bueno, la cosa es que era demasiado vago. A mí hasta faltaba oli, alcohol, o simplemente le llegaba al picho, chicos, cualquier cojuez, ya váyanse, pero falta una hora, profe, sean libres. O sea, te lo juro, había un profesor así. O había. Ya no sé si está. Ojalá le hayan votado. La cosa es que en el final yo estaba con ocho cursos, o creo que hasta nueve, porque tenía que terminar el ciclo con todos los cursos que podía para trabajar en el siguiente. Ya. Y dije, ya, me meto a nueve cursos, estaba como loco y simiótica. Estudié. No estudié. Horrible, no estudié. No estudié ni un carajo. Pero igual me iba por uno, por dos, no voy a decir. Ah, ya. Pero igual, no estudié. Nunca sabe. Nunca sabe. Pero uno. Es un cero, güey. Les dejo, chicos, el examen, no quiero corregir, no quiero usar mi mano, va a ser oral. Ok, les hago una pregunta, estos son los textos, les pregunto cualquier mierda y chao. Entran en grupos de cuatro. Entramos en grupos de cuatro y puse en la pizarra. Esta es la pregunta. Tú, de frente. Ya, es esto. Floreabas. Y yo dije, lo que él dijo, más esto. Y dijo, interesante tu respuesta. Ok, con lo que él mismo que dijo, pero agregué un minuto de palabras. A mi pata le puso 17, a mí 16. Y dije, concha, soy un genio. Por dos, güey, hiciste por dos. Por dos. Headshot. Güey, a mí el concha sumario me mandó unos textos que papá, no entiendo, me puedes explicar, mi mamá es lingüista. A la mierda. Y mi papá, ¿qué mierda haces tú? Mi papá, me acuerdo que coge el texto, ya vengo. Y se fue, huevo, como un día y me trajo un resumen. Te echo un resumen, hijo, porque está bien pendejo para ti. A la mierda. Gracias, papá. A ti. Que mi papá ha sido profesor también, porque eres un huevón, leí, y yo me puse a leer sus resumen y mi papá ya entendí. Pero un súper pendejo, los textos, ese concha sumario, güey. Pero buen curso, aprendimos mucho. Pero me gustó su mecánica de tírense dedo para que aprueben. Sí, esa fue la primera. La gente cerró el culo. Claro que sí. Hermoso. Check en Whatsapp, check en Whatsapp. A concha sumario. A madre. Bueno, tú léelo de Whatsapp, o sea, cierra eso. Hayas mandado una para Whatsapp. Hayas de trabajo en grupo. Es que la gente, puta, es bien pendeja. A la mierda. A la gigante. El peor trabajo grupal. ¿Por qué acá dice escúchame? Esa es nuestra frase al comienzo. No, no va a ser. ¿Por qué? No habíamos quedado que no. No. Lo que hayamos quedado no decir todos a la vez escúchame porque se escucha balanza. Eso fue bien estúpido. Es que sonó muy impécil. Lo vi y dije a la soma huevote. Pero, verdad, floreame. Yo voy segundo. Yo voy segundo. No, estoy seguro que fue Tonino. Gracias Tonino. Sí, Tonino. Nunca fue. Tonino es el Tony Stark de este grupo. Floreame. Tony Stark de color. Gente. En latino. Tony Stark, pero Bollywood. 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 ¿verdad? Empiezo a bailar, claro. Bien, Tonino, carajo. Te amo. El peor trabajo de agrupar. Floreame. Floreame. Hola, soy de la U Lima. Para los que no sepan, Universidad de Lima. Carrera de Economía octavo ciclo. Mierda, no quiere decir tú, tú, esto de alumno. Código. Código. Esta anécdota sucedió el mes pasado. Febrero. 24. Está fechado. ¿Qué? Está fechado. La herida está abierta. 24. La herida está abierta. Alguien va a morir. En uno de los cursos que llevé en verano, tuve que hacer un trabajo grupal que consistía en una simulación de compra y venta de acciones. Ok. Ok. Muy útil para todos. Cosa de económicos. Ajá. Siempre lo uso. Todos los días. Todos los días uso eso. Las indicaciones eran claras. Armar un grupo de seis acciones e invertir una parte del dinero ficticio de la simulación en esas seis. Luego, a lo largo de dos semanas, comprar y vender otras acciones para maximizar ganancias. Yo me perdí. Ya no sé qué es eso. Ayúdenlo en el laboratorio ese que hay en la universidad en el B. Sí, sí, sí. Que están ahí. ¿Cómo provendo? ¿Cómo provendo? Y yo no entiendo nada. Yo tampoco. Pero son los que tienen más plata. Así que trabajaremos para ellos algún día. A mí no me tocó hacer grupo con otros tres chicos que a mí, ah, no. A mí me tocó hacer grupo con otros tres chicos que no conocía. La anécdota involucra principalmente a uno de ellos, a quien llamaremos fulano. Fulano. Entre paréntesis, a quien odio con todo mi ser. Odiamos a fulano. A fulano. A los otros dos los llamaremos Juan y Juanito. Me encanta que sea economista porque ha escrito perfecto. Eso va a trabajar, va a ganar mucho dinero. Era el gerente. Era el gerente. Cuando empezó el periodo de la simulación, fulano, el hijo de puta, metió todas las platas, eso le agregó, metió todas las platas a una única acción. Evidenciando... Olín, Olín. Ajá, Olín dijo todo el rojo, todo el cero. Evidenciando que no había leído las indicaciones. Yo, al ver, al ver lo que había hecho, entró un poco en pánico, pero logró arreglar su cagada. Posteriormente, le mandé un mensaje por WhatsApp. Le puse, ¿qué chuche hiciste? No quiso darme una explicación y tampoco se mostró arrepentido, ni con intención de disculparse. Ok. Este es pelea economista, qué aburrido. No, bro, metiste las acciones en un solo día. ¿Qué se ha invertido el PBI que nos saqué de las NCCI? No, es que por esto de petróleo. Que la ganancia... Pensa, fuera de la universidad, nomás. En comunicaciones te peleas por la droga. Claro. Durante las dos semanas que duró la simulación, fui yo el que hacía las compras y ventas, además de redactar el informe de las operaciones. De vez en cuando, Juan y Juanito hacían alguna que otra operación también, pero fulano no hizo ni pincho. ¿Qué hubiera fulano? Es fulano de mierda. Tras yo terminar de redactar el informe, en el paréntesis, a falta de dos días de la fecha de entrega, les comunico a mi grupo lo siguiente. ¿Han puesto copypaste de lo que puse en el grupo WhatsApp? Chicos, coma. Ya está listo el informe. Por favor, ustedes encárguense de armar el PowerPoint para la exposición. A lo que fulano responde, copypaste también en el WhatsApp. Yo hago las conclusiones. ¡Hijo de puta! Este es paréntesis. Las conclusiones eran a lo mucho una diapositiva. Mientras que Juan y Juanito sí se pusieron de acuerdo para armar el resto. Confíe en ellos. El día de la exposición yo llego al salón y reviso el PPT en la computadora. Todo estaba ok, menos las conclusiones. Fulano, no jodas. Una diapositiva. Fulano de mierda. Al ver esto, renegué como nunca en mi vida y procedía a terminar las diapositivas que faltaban. Cuando el profe llegó al salón, fulano se ofrece para salir a exponer primeros, cosa con la cual nosotros estábamos totalmente en desacuerdo. Tratamos de convencerlo que no lo haga. Fulano se quería ir temprano. Sí, el huevo quería cachar. Juanito ni siquiera había llegado al salón aún y aún así quería exponer el huevo primero. Pero era terco y no se dio. Salimos primeros. Oye, bro, tú tienes menos... Cabado. No sé, huevo, como que diría, concha tu madre, ¿qué le vamos a hacer eso? La exposición iba bien. Todos dijeron correctamente lo que tenían que decir hasta que le tocaba hablar a fulano. Puta madre. Lo que le tocaba decir era... O sea, tenía que decir una frase nomás. Compramos tal acción por tal motivo. Venimos a la acción por tal motivo y las conclusiones son las siguientes. Ni eso pudo decir el huevonazo. Dijo cualquier huevada que no tenía nada que ver con lo que había escrito en el informe ni con lo que estaba en las diapositivas. De verdad que me entraron unas terribles ganas de golpearlo en plena exposición, pero logré contenerme. Afortunadamente, Juanito, tras terminar fulano de hablar dijo las verdaderas conclusiones del trabajo y salvó la exposición. Grande, Juanito. Grande, Juanito. Fulano, nuevamente, no se mostró arrepentido ni con intención de disculparse, ni con la falta de las diapositivas, ni con una paupérrima exposición. Cuando ya terminamos, Juan me dijo, ¿pa' eso quería salir primero? Casi nos caga. Puta. La madre. Quiero ver qué hizo. Quiero ver qué hizo. Porque yo... Le di la razón y proseguimos a rajar de fulano los siguientes días. Tras este trabajo decidí nunca más siquiera dirigir la palabra fulano por toda la cólera que me había hecho pasar durante esas dos semanas. Y por ese huevón era... Y por ese huevón era bien confianzudo y siempre intentaba hacerse el chistoso con chistes de mierda sin gracia. Además de este curso, en el otro curso que llevé en verano también estaba la mismísima sección que fulano, por lo que el sufrimiento era doble. Aunque en este otro curso afortunadamente tenés su grupo con él. Lamentablemente, ahorita es mi jefe en una área del Banco de la Nación. Mentira, eso lo agregué. ¡Ah, ya! ¡Hijo de puta! ¿Te imaginas? El hijo del gerente de la colaboración. Que podía pasar, ¿eh? Que normalmente su concha a su madre son así porque tienen ya trabajos asegurados. No le interesa la vida. ¿Qué más sabe esa posición? Bueno, solo aprendemos acá de que no sirven los trabajos del grupo. Para mí es terminas, te acercas al profe o al profe. Por si acaso, este huevón ha hecho esto y esto. Póngale 10 huevón. Acá dice, gracias por leer mi anécdota y sorry por si se les hizo larga o pesada. Saludos a Pelado, Tonino, Cholomena, Eseo, Daniel, Mapache, Fili, Leo, Gina, Gala, Lili, Emily, Giselle, Raimi y Chuy. ¡A la verga! ¡Qué chucha fue vos! Para que no jodan, me voy a saludar a todo el mundo. Por favor, pagamos un PPT. ¡Me lo sabéis! No, ¿a verdad? No, sí. ¡Saludó mi perro! No, no lo saludaba a él. Oye, lo estábamos pasando normal. Ojalá te jale en tu puto curso de mierda, weón. Ojalá, qué güey. Y que te toque ese bonde jefe de verdad, weón. Pero yo no quise eso avisar y yo te digo, weón, oye, pero sí te lo hago. Yo pensé que sí lo había saludado. weón. En ningún momento lo dijo, weón. Por ningún lado sale. Bueno, de verdad, no hagan. Los trabajos en grupos son una mierda. A punto, no lo hagan. Hágalo solos. Es más, creo que solos aprenden más. Hay dos personas, o te cruzas un vago o te cruzas al intenso. Porque también hay gente que, o sea, no hay un normal, ¿me entiendes? Hay gente que es como, todos los días, ya hicieron esto. Puta, tengo cinco cursos más, trabajo, weón, y tengo vida, Yo me metí a un grupo de chanconas y eran las madres testables del mundo. Qué asco de gente. Qué día ha sido de arte. Me hice el suicidio de chivolo. Bueno, gente, voy a salir del trabajo. Hija de puta, faltan dos semanas, weón, espérate. Puta, sí, No me escribas el domingo de la noche. Concha de tu vida. Puta, no cachas. No tienes familia, amigos. ¿Qué te pasa? Carajo, yo me molesté. Hay gente que es así. Oye, verdad, pero a mí, puta, no, a mí me veían de vago. Pero cómo, si eres perfecto. Es que, weón, no, te lo juro, o sea, lo que pasa es que, por ejemplo, cuando ya estaba yo como que en octavo ciclo, así, todo el mundo chambeaba, iba con, todos van con terno, y yo iba con short, con polo, con aretes. Con tu polo de anime. Ahora mírate dónde estás, pues, pero para esto yo en ese tiempo había hecho un negocio que me salió de puta madre y estaba bacán el negocio, pero no quería trabajar. Yo no trabajaba de nada. No, es que me salió un negocio bien chévere. De capricho seguro. Y me acuerdo un día que hacen un, me acuerdo esta huevada todavía, era un curso de mierda que era medio yuca, y hacen grupos y nadie quería hacer grupos conmigo porque todo el mundo me veía como el vago, pego hombre, iba de vagazo. Pero, la verdad. Sí. No, no era vago, o sea, sí era vago, pero sí sabía, pero sí sabía. Tú para mí eres Shikamaru. No, acá los cagué, mira. Tú eres Shikamaru, para mí. Tú eres Shikamaru. Y justo había una amiga que yo la había tenido de antes y me dice, puta ya, hay que hacer grupo. Y todos eran grupos de cuatro y nosotros hicimos grupo de dos. Puta, me dan un tema de mierda ya, que era de la CAN, que es la comunidad. La comunidad andina, me dicen, ya puto, le digo, oye, ¿cómo chucho hacemos esto? Vamos a la comunidad andina, le digo a mi amiga. Ya vamos, me dice, puta, fuimos a la comunidad andina, y cuando llego, el cabeza de la comunidad andina era un tío, un tío lejano mío. De verdad, era un tío lejano mío. Y el hueón nos dice, ahí está mi amiga Ángela, el hueón nos dice, pasen, nos hizo pasar a su oficina y puta, nos dio toda la información que necesitábamos para el curso. Llego al curso, comienzo a hablar con ella ya en la exposición, pa, 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 y un huevonazo agarra y, ah, al final dices, no, preguntas. Y un huevonazo levanta la mano. Siempre hay un huevonazo. Sí, con chazo. Y yo no pregunto porque no los quiero joder, pero este conche, ese hombre me hace una pregunta pendejaza, y me dice, sí, porque creo que lo que has dicho está equivocado. Anda, y yo le digo, ah, ya, espérate, lo que pasa es que esto me lo ha dicho y saco mi billetera y saco la tarjeta de mi tío, el jefe de la CAN. Y el huevon me queda mirando así y todo el salón se comenzó a cagar de risa, y el profe me mira, bien, 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 me dijo, y nos puso 18, 20 creo, veintese, veintese, Me has hecho acordar, en los cursos de video, en la de Lima al menos, cuando ya muestras tu proyecto final, tu video ya he editado todo, al finalizar, los otros grupos pueden criticarlo, manchas. Ya. Y me acuerdo, ya tengo una buenaza, que siempre, yo siempre he editado, yo soy editor, gente desde hace 10 años, yo he editado. De la cuna. Entonces yo siempre era, gente, yo edito, y nadie quería editar, por si acaso, casi nadie quería editar, y de la gente, dale Antonio. ¿Por qué? Porque en la universidad involucra que te metes a una cueva un día entero, a trabajar. Hasta la noche. Por tiempo, por tiempo. Y normalmente la gente se turna, porque nadie sabe, y cuando tienes uno que sabe, es como que todo el mundo, ¿necesitas algo? ¿Quieres algo? Eres el boxeador. Yo estaba ahí, puta, trabajando y un brother ahí detrás. Dale, papi, tú puedes. Vamos. Profe, ¿qué vas acá? ¿Qué vas a ayudar? ¿Qué vas a ayudar? ¿Quieres un sanguchito? Bueno, yo editaba, siempre había ese concha a su madre, envidioso. Envidioso, sí. Este plano, a mí no me parece, no me ha gustado. Ya, ya. Y luego veía su puta mierda, y era una cagada. Era una mierda, en su programa. Siempre, Y yo siempre estaba así, te voy a hacer concha, concha tu madre. O este plano, esta abogada, este audio, que no sé qué, no sé cuánto, el corte, el profesor, de verdad, ¿no? Está tal cool. Había un profe que miraba, y te sudaba la puta, te sudaba la frente. Yo tengo una mejor, en la de Lima. Ya. Estábamos en grupo igualito, igualito, el video, toda la nota, la edición, todo acá, pero al final, la mecha está en la clase. Claro, la gente se saca la mierda por la nota. Quien hizo el mejor video en la clase, a la mierda. La cosa, es que, o el proyecto en general, ¿ya? La cosa es que sale mi equipo, que estaba conformado por gente medianamente trabajadora, igual que yo, así que salió bueno el video, papá. Y había el típico grupo con el hueón chancón, homosexual, que dice, ay, ¿sabes qué? Yo lo hago todo, ustedes no hacen ni mierda. Ni siquiera les... Con la cara de culo. Con la cara de culo siempre, y el hueón hacía todo, y la gente como que después, no, yo lo hago. O sea, raro, un huevo, hay gente fea que ha sido eso. Patán y patético, ¿ya? Y la cosa es que está este hueón así, hicieron un buen video también, ¿ah? ¿Para qué? Pero nosotros sacamos, creo que 19, ellos sacaron 17. El hueón en plena clase, en plena puta clase, se para, ¿qué? Y le dice, profesor, esto no puede ser. No puede ser. Escúchame. El SAS. Que Mena haya sacado más nota que yo. Y yo dije, no puede ser que tú pienses que estoy abajo tuyo en video. Imbécil, ¿sabes quién soy yo? Pero a ver, me volví loco. no, en verdad no dije eso. Salve un tiempo que cae, yo dije, bueno, el profesor pone la nota, no jodas. Y Bob se puso más... Ah, piconazo. Era parcial, todavía falta el final. Y ahí dije, para el final hay que dejarlo ganar, una hueá así, para que no llore. ¡Uh! ¡Qué peor! ¡Uh! Pero es que no lo podía golpear, sino yo decía, uy, qué abusivo, el cholo. Pero eso pasó, y pasó con toda la homosexualidad del mundo. Y yo estaba como que, ¿qué te he hecho? Ni siquiera te hablo. No nos hablamos, ¿me entiendes? No somos amigos. Porque hay rivalidad aquí. Porque hay rivalidad acá. Y más, es una nota, weón. No jodas. Claro, los dos aprobaron. Sí. Pero hay gente que es así, weón. Sí, hay gente que es así. Hay gente de mierda. Hay gente que quiere ganar, quiere tener más nota. Pero ¿ganar qué? O sea, no tiene nada. Claro, ¿ganar qué? Cuando sales de la universidad y te das cuenta que no... Por ejemplo, cuando yo hice el curso de podcasting, yo ya tenía mi podcast, con Linkstar, y el profesor, un poco me la turbo mamada en clase, me dijo, es que Crespo ya tenía un podcast, y todo el curso me miraba hasta el culo, todos miraban con cariño. Este hueón. Y me ponía notas, como que no, el mejor trabajo. Ah, chupá. Con chupá. Y yo lo miraba con chupá, me estás cagando. No voy a hacer la buena grabación por su culpa, profesor. Pero cae risa, como la gente te mira a puta con odio. En comunicaciones hay una mecha irracional y estúpida. Te prepara para el futuro, porque luego vas a competir igual en el mundo laboral, porque hay muy poca chamba. Sí, la competencia es, mi amigo es el, sí, mi amigo me contrató, fue, chau. Sí, tal cual. Jódete. Así funciona. Seguimos. La siguiente se llama cortitas de medicina. Son varias cortitas de medicina. Ah, varias. ¡Guau! Como relatos salvajes, vamos. Un viernes, luego de clase de anatomía, mi caos escondió dos dedos del cadáver en la mochila de una amiga. Los médicos trabajan con un cadáver, ¿ves? De verdad. O sea, una persona muerta. Claro que sí. ¡Qué hijo de puta! El lunes... ¿Te imaginas que un perro te ataca, por los putos dedos? El lunes, la chica volvió hecha una furia, gritando que su mamá casi se muere del susto. Recién le contamos quién fue cuando estábamos por acabar la carrera. ¡Ah, qué buena! ¡Qué más menos mal! Dos. Dos. En el último año, el internado, que es full práctico en el hospital, tenía un trato con mi mejor amiga cuando necesitábamos algo de los doctores hombres. Arrechos, o sea, de los doctores hombres, arrechos iba ella. O sea, ella iba a los doctores arrechos. Ah, ok. Y eran las mujeres. Claro. Y yo iba cuando eran doctoras mujeres. Y sí, lamentablemente, en hospitales del estado o mientes, gileas o tu paciente no avanza. Éxitos, muchachos. Es triste. Ojalá nunca les toque enfermarse e ir a un hospital del Minza. ¡Ah, la madre! Mi hermana trabajó ahí. ¡Fuerte! Los de salud son mejor. Sí. Sí, los de salud son mejor. A mí me tocó tener mi viejo antes que fallezca en el Minza. O sea, mi papá se dio un hospital. Es fuerte. Es una cagada. También hay mafias adentro. Es una locura, bro. Es una locura. Un club de mafia, sí. Sí, pero también hay historias muy, muy buenas. Sí, muy buenas. Yo no tengo anécdotas en la universidad, pero tengo dos historias chiquitas que son cojudas, ¿ya? Así como estas. Una chiquita, mi primer, no mi primer día en la universidad, mi primera semana, creo, ¿ya? Ya. Llego un día a clase de administración, es como, ah, alumno, ¿qué tal? Por si acaso, cómprense estos libros para leer, ¿ya? Como que dejó dos libros y la otra semana, por si acaso necesito que leen el capítulo, como que, no sé, tres, cuatro, cinco, ¿no? Ya está. Y la siguiente, yo creo que sí me compré el libro, pero me lo compré el libro como que un día antes, ¿ya? Y como que leí, puta, dos hojas, tres hojas de lo que dijo, ya, pero no, porque yo tenía un chic de que, puta, uno no estudiaba hace un culo de tiempo y el conche sumare la siguiente semana tomó examen de lo que dijo que lean, y a mí me descuadró. ¿Eso pasa? Y a mí descuadró. No, no, pero obviamente... No, no, ya, pero... Sí, quiero saber por qué te descuadró. Porque yo nunca... No, no, leí del uno al diez, y le tomó del uno al diez. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¿Por qué lo hiciste? Es que no dio ventana de tiempo. No es como que dijo, oh, lean esto con la próxima clase. Ah, ok. No, digo simplemente como que lean esto, ¿no? Y como que ya, no dijo, leanlo con la próxima clase. Y el hijo de la rata tomó examen de eso, weón. Y ojo, o sea, era como, eso que dijo que lean era la mitad del puto libro. O sea, para mí, y especialmente que digo que era como de gente que trabaja que no tienes tanto tiempo y que no estudias hace un culo de años, o sea, puta, a mí me chocó un culo. Mierda. Sí, me chocó un culo. Un poco cago también. Sí, bien cago. Sí, 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 no, pero yo después fue como que, oh, yo sumar. Porque ni un universitario habría leído esa mierda. Sí, sí. Yo tampoco lo leí. Yo lo leí en el micro. ¡Me jodian antes, weón! ¡Porque te vienes un adulto! ¡Yo era un huevón! ¡Hijo de puta! Es lo que pasa en la universidad cuando te pique a leer. Yo leía en el corredor, parto a la hora de viaje y me lo leía en dos segundos. Y me da sobrada tipo leer manga en el camino. ¡Está huevón! Y así aprobamos la delita. Sí, me saqué mi cartón. Por eso, ya, no sirve para nada. Ni pincho. Ni pincho ese cartón. Pero buena universidad igual. Sí, la pasé muy bien yo. La pasé extremadamente. Ah, yo no tanto. Pero buena universidad igual. Buenos equipos. Y esos pocos amigos no me interesaba. Yo terminaba la universidad y me largaba. A ti sí te veías por ahí hueveando todos esos huevones. Sí. Además que no tenían casa de carajo. No tenía casa y era pobre. Así que tenía que esperar hasta la noche para tomar mi micro. No podía ir y volver a mi casa nunca. La gente iba y volvía porque tenía su carro. Ah, me chocó eso en la universidad. La universidad tiene más garaje que el jockey. Sí, huevón. Sí. A mí me chocó un fuertazo porque fue como que yo siempre era taxi o micro y mi familia tenía un carro que era el que me iba a pausar para ir a chambear. Claro, básico. Y de la nada llego y todos con sus llaves del carro, ¿me entiendes? Y yo como que ah, mira, todos tienen carro. Oye, mena, ¿y tu carro? Yo estoy estacionado. Sí, pero prefiero caminar, a Lucina. Ir de bicicleta. Por salud. Por salud. Tú sabes. Por el meme. No, pero me costaba. Yo tengo una amiga que una vez me dijo, por Dios, que era la única chica pituca hermosa de mi salón. Pitucaza, pitucaza. Y esta persona, su único amigo era yo. Le caía bien yo nada más. Ah, maña. El pobre gordo blanco pobre. Estaba ahí sentado. En vez de, eras como su amigo pobre. Sí, era yo. Es para que luego, para decir cosas de los pobres, yo tengo un amigo pobre, por si acaso. Por eso puedo decir estas cosas. Él tiene 10 soles a la semana en su billetera, que era la realidad. Para el micro nomás. Para el micro. Claro. Y sobrevivía tomando agua ahí adentro y Dios sabe cómo. Al. Sí, no, no, no. En la universidad, nunca comí. Es que la universidad era carazo. Era carazo la universidad y yo me hacía mis panes y todos mis mixtos y ahí me los llevaba. Pero en la universidad habré comido el último ciclo que tuve una buena chamba, ¿me entiendes? Claro. Nada más. Pero esta flaca se hizo mi amiga y todo bien. Obviamente era hiper inalcanzable para mí hasta la fecha. Y me dijo, Cholo, ¿me puedes ayudar? es que te puedo ayudar, lo que quieras. Claro. Sacó una revista. Písame, y me dijo, mira, no sé si elegir la Jeep roja o la plateada. ¿Cuál te parece que es más chévere? Y yo, wow. Y vi el número, vi el número así, güey. Y yo dije, ¿te van a comprar una cafeta de esa cantidad? Sí, es el toque. Y estaba, güey, estaba loco. Y dije, qué chuches de este mundo. Estoy equivocado. En mi salón de cachimbos está la heredera de uno de los grupos económicos más achorados de Perú, ya, que no voy a decir nombres por si acaso. Ah, tenía amigas y amigos que tenían chofer. Obvio. Brother, ¿qué es eso? Yo me mataba por un pucho afuera. Echalo como adicto al crack, te chupo la pinga ahorita, ¿no? En el puente, en el puente. Vamos al puente, te la chupo. La mitad, la mitad, la mitad. Déjame la colilla, déjame la colilla. Peleaba por un pucho y tenía mis amigos con chofer, o sea, es pidejo. Esta weona iba a alcachimbos con cinco guardaespaldas bajada del carro. Ah, me ha tocado flaco guardaespaldas. O sea, billonario, ya, o sea, mucha plata. Era un babonero. Sí, el papá está en la lista Forbes, o sea, mucha plata, ya. Y la concha de su madre, me acuerdo que en el C, tenemos como que mesas de tres, pues, varias mesas de tres. sí, claro. Y la weona a veces se iba a comprar, era adicta a la Inca-Cola, tomaba Inca-Cola todos los días, y se iba a comprar y dejaba su reloj en la mesa, era un puto Rolex, dorado, pejón. Y me acuerdo que estaba Joey Vincosa, que era un pomiso, pues, atrás, mirando así el Rolex, como, esperando, así como, no, 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 ¿Pero en esa época sabían cuánto costaba un Rolex? O sea, tú ves el reloj y olía caro, o sea, la weona lo soltaba y sonaba pum, pero yo recién de grande dimensionado realmente. Claro, Pero el nombre siempre ha sonado caro. Sí, sí, pero caro de mil cocos, o sea, yo recién ahora es como que dimensiono que los Rolex están de... No, todos hablamos de cinco mil. No, los Rolex, o sea, y eso, o sea, de diez mil. Pero claro, cuando tú dimensionas ese dinero en un puto reloj, que es verdad, es un ítem bastante inútil en la fecha. En cachimbos. En cachimbos. Son una weona de dieciocho años y como eso, varias cosas, ¿no? Y la weona se quitó al ciclo siguiente a estudiar a Madrid en su propio departamento y sus fotos en yate. Mucho marrón, no me gusta. Horrible. Es que la lima era más... Puta, es que miran mi reloj cuando lo dejo en la mesa, papá, puta, no puedo. La gente lo mira, qué asco. Es un simple reloj de veinte mil dólares. Pero yo me di cuenta y de nuevo, yo tenía una infancia bastante, digamos, adinerada. Para mí, me di cuenta de, ala, soy una mierda. Hay gente que está en otro nivel. Exactamente, yo pensé lo mismo. Se choqué de realidad que tú dices, ok. Una buena vida. Mentira. Ok. Hay gente que está en otro planeta. Papá, ¿dónde están los yates? ¿Dónde está la casa en Naplo? Porque llegué a la casa y digo, ¡que soy pobre! Papá, odio mi vida. Todos tienen carro menos yo. Claro, Mentir. Fuerte. Fuerte, No me tomen mal. Por esto no tomo más. Oh, con 17 años iba terminando el primer ciclo de psicología. Carrera a la que entré para no hacer el servicio militar. ¿De dónde es mi causa? Porque acá no hay eso, ¿no? Claro que sí. Antes. A fácil es una anécdota de viejitos. Y para celebrar el blanco y negro. Tampoco, tampoco. ¿Qué te pasa? Nos quedamos. Ojo, ojo, yo cuando quitaron el servicio militar obligatorio, creo que fue uno o dos años antes que yo cumplí, era 16, 17. O blanco y negro igual. O blanco y negro es un imbécil. No, no, Yo tuve mi esto de servicio militar. ¿Tú hiciste servicio militar? No, 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 pero yo... No, la libreta no cuenta. La libreta militar no cuenta. Tú sabes que cuando... No sé para qué chucha sabía la libreta militar. Ah, sí me acuerdo de esa guapa porque a mí no me leyeron porque soy extranjero, pues no me tocó. Eso solo para nacionales. Pero alucina que antes de la universidad yo me planteé irme a España al ejército, o sea, de enlistarme. Dije, puto, no tenía ganas de estudiar. Pero eres muy grande, sería muy ridículo. Yo jugaba mucho Carlos Dutti, mucha guay, y dije, puta, capaz. Qué chévere. Y le dije a mi mamá, puto, mi mamá me agarró así el pego. Porque en España, en esa época, te mandaban a Afganistán. Entonces mi mamá agarró así, no, chatumar, y yo, bueno. Además, tú eres muy grande y blanco. Eres un blanco perfecto para... Sí, o sea, te pones en el hueco de donde están todos y todos están chiquitos ahí y su cabeza sale acá. Y yo le digo, ah, mira, pum. Gordo imbécil. Se murió la torre. Bueno. Engaza. Mira, 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 en este huevo. En gaza. Me dio mucha risa. Imaginar a todos los chiquisos. Una barraca y uno cabecita. No, ¿sabes? Yo como los imaginé formados, así el pelotón, así todos igualitos. Y su cabeza, Antonio, que sobresale. Bueno. Y para celebrar que todos pasamos al siguiente ciclo y además, siendo fin de año, nos fuimos al hipodrón. Mentira, esas cosas de viejos. Mis compañeros me llevaron con engaños a una cantina. ¿Ves? Es viejo. Cantina. Cantina. Verga. Porque a mí no me va a usar todo. Oye, tú que desde la época de los 60, en Vietnam, vamos, puta. En el viejo este, luego puse carbón en mi carro y le di vuelta. Bueno. Mis compañeros me llevaron con engaños a una cantina porque a mí no me gustaba tomar. Sabía que era mal la idea, pero estaba chiquito y como buen introvertido caía la presión social con un vaso que tenía más Coca-Cola que Ron o que todavía existía la Coca-Cola. Ya estaba mareadazo porque me levanté para ir al baño y me fui del lado directo al piso. Ah, ya, se paró y ¡bum! Se fue al piso. Después de eso solo recuerdo despertar al día siguiente en mi casa con ganas de vomitar, teniendo recuerdos fugaces de ese día. Recuerdos que al comenzar el siguiente ciclo mis compañeros me lo confirmaron. Dijeron que empecé a tomar como loco y que me intenté levantar a un par de compañeras de la uni a la vez. Solo una aceptó, XD. ¿A la uni a la vez? Que me puse a mear en un parque cuando nunca me ha gustado orinar en la vía pública. XD. Y no sé cómo llegué a mi casa pero nadie me acompañó ya que todos eran de la zona norte o centro y yo del sur. Me sentí rayés en Big Bang Theory. Sí, está bien, sí, sí. Si llegan a leer esto lo siento por el mucho texto. Furray, pagaré mi premium solo para vengar al que empujaste en ese partido. Tonino, pasate para ir a trabajar de boleto y sobrevivir en el Nintendo. Pelao, ya mata a poco floro. Puta madre, al lado. Ya leí el menú y ya mátalo. Claro. Borracho de mierda. Borracheras de universidad sería otro tema. ¿En qué rato dijo universidad? Solo porque eran amigos de universidad, ¿no? Sí, sí. Después de la universidad fueron a tomar. Qué raro, pero me sentí en 1970. Sí, el comienzo parecía bien lejos. Estaba en la cantina. No, yo siento que no dijo universidad. Estábamos en la cantina. Lo que pasa es que hay, o sea, a ver, yo por los sitios que están frente a San Marcos parecen cantinas. O sea, en verdad, no sé. O sea, yo sentí que en mi causa si empezaba una pelea... Claro, hueco, bares. Cantina es una bien vieja. Yo leí esto y sentí que en mi causa si empezaba una pelea empezó a ser así. Claro. Oh, diablo, no había, no sé, malteadas, solamente había... En la fuente de soda. En la fuente de soda había ponche y yo no quería el ponche, papá. Te lo juro. Pejuno. A ver. Hay que jugar Atari, así. Jueguemos Atari, chicos. Y esa fue la noche más linda del mundo. En mi primer año de cachimbo hice muchas cosas de las cuales algunas me siento orgulloso y otras prefiero olvidar. Pero una noche que tendré siempre en mi memoria fue mi primera borrachera con mi grupo de compañeros. Al comenzar la universidad me fue muy difícil hacer amigos dado que toda mi primaria y secundaria la pasé en el mismo colegio y eso hizo que no esté acostumbrado a socializar con gente que no sea de mi colegio. Me era complicado ser parte de un grupo fijo y solo hablaba con gente cuando nos juntábamos para hacer trabajos grupales. Yo veía que otros compañeros se iban a un bar que estaba a la esquina de la U y se iban en mancha con flacas. Yo me mantuve distante de esos grupos ya que no sabía cómo interactuar con ellos hasta que un día hice un comentario gracioso en la clase y al finalizar un compañero me dice que vaya con él y su grupo a tomarnos aire. Era parte del grupo. Oye chico gracioso únete. El chiste le abrió la puerta. ¿Sabes que yo empecé a fumar por eso? Yo también. Por dos. Por tres. Dios. Gente de mierda. Gente de mierda. Universidad de mierda. Yo obviamente en el colegio fumé un par de veces así la juerga fumada pero no era de fumar. Vamos a fumar. Tengo que irme a fumar ahorita porque tengo ganas de fumar. Y mis amigos de cachimo se iban a fumar y me quedaba así en el salón y volvían. Bueno ya como quedamos ¿no? Sí, sí, ya dale. ¿Qué quedaron? No, nada, tranqui. Oye, ¿van a fumar? Oye, ¿puedo ir? Sí, no. Y ahí te enterás de toda la hueá y los planes y la puta madre. Y ahí obviamente empezás a agarrar el gusto y cuando te das cuenta estabas hablando tengo que salir a fumar gente estoy con ansiedad de mañana. Y no te das cuenta de la ansiedad hasta que le dicen oye, estás fumando un culo. No, en verdad yo no fumaba. Esa huevada. ¿Qué me pasó? Yo recuerdo que solo tenía para mi pasaje y solo dije con voz grave brother ahora no puedo pero la próxima avísame cualquier cosa. Mi compañero solo aventó la cabeza y me dijo entonces el sábado cada vez en mi casa me dio su número y llegó ese aclamado sábado. Estaba emocionado por ver a las flacas de mi salón en otro lado en un tono la pasé imaginando qué diría y cómo actuaría. ¡A la mierda! Cuando llegué a la casa de mi amigo nomás al entrar me pusieron en la boca una botella de Smirnoff Green Apple y me hicieron tomar media botella. Ojo, era la primera vez que tomaba alcohol. ¡Bosca de frente! ¡Wow! ¡Bosca de frente! Luego de eso me fui al baño a lavarme la cara me vi en el espejo y me sentí diferente sentí una confianza sin igual. Al salir del baño me junté con el grupo que veía en la U y le saqué plática como si nada. Luego me puse a bailar y hasta jodí al DJ para que suba la música y pusiera buena bulla. Los demás me contaron que fui el alma de la fiesta. Seguí tomando y tomando. Recuerdo que una flaca me agarra de la mano para bailar y en un momento muy valiente le pregunto ¿Oe? ¿Chapamos? ¡Ojo! No había dado mi primer beso. ¡Qué chucha! ¡Está bien! ¡O sea! ¡O sea! Por eso fue la mejor noche de su vida. ¡Qué carajo! Nunca volvió a pasar. Y despertó no tenía piernas. ¡No! La chica me besó y me comió la boca pero el alcohol me hizo pasar una mala jugada y en medio y en medio chape y mientras le agarraba el culo apartó mi boca y empiezo a vomitar como si abrieran un caño. Nunca había vomitado tan agresivamente. Me manché la ropa, el suelo y a la flaca. ¡No! Ella se fue palteada pero yo seguí tomando y disfrutando la música. En un momento cerré los ojos y al despertar estaba tirado en la puerta de mi casa sin zapatillas ni celular y con el polo roto y vomitado. No sabía cómo llegué a mi casa pero esa noche la pasé increíble. Desde ahí todos me hablan en la U y me invitaban a todos y soy conocido por llegar a mi casa sin saber cómo. Un saludo a todos y Tonino mi vieja está soltera. Si te veo por el barrio te mato. Bueno, bueno, bueno. Bueno, bueno. Se la merece. Qué mal que se vomita encima. No, qué chucha. Sí, vos. Estoy... O sea, le fue bien, pues, al final, creo yo. Te vas a saber cómo siguió su vida después de esa noche. Ahora soy alcohólico, ¿no? Claro, claro. Ahora me encanta el vodka. Pero lo tomo a las nueve de la mañana. Claro, puede ser. Hay mucha gente que no ha vivido fuerte, ¿no? Pero, o sea, chapó con una flaca, luego la vomitó y así todo fue la noche más linda del mundo. Es que sí, pues. Imagínate. Fue su primera vez chupando. Fue su primer beso. Primera vez que bailó, imagino así. Que habrá mucha gente. Claro. Está muy bien. Que se sintió esa confianza de mierda que te da el alcohol, pero te dice, decidí del alcohol. El vodka. El vodka es en el alcohol. El vodka es en el que se lava la cabeza y dice... Todos son cacheros adolescentes como tú, también. Ay, cállate la boca, conchetos. Se la voló la cabeza y dije, wow, ¿qué es esto? Que siento que puedo hablar con cualquiera. Claro, claro. Es el vodka. Es este poder. Tengo confianza en mí mismo. Claro, ahí dice que siguió tomando todavía así. Esa es la clase. Vomitar y seguir jorreando. Qué rico. Eso es de chivolo. Yo ya no puedo hacer. Yo vomito y ya llégueme al hospital. Ahora sí, a ver el word. A ver el word. A ver el word, ahora sí. No está bien. Por el barrio te mato. No, él. Pero dime cuál es el barrio, pez, idiota. A ver, vamos a seguir. Dejé coja a mi profesora, se llama la anécdota. Dejé coja a mi profesora. Dios mío. Bueno, vamos a seguir buscando. Ahí está. XD. Dejé coja a mi profesora XD. El XD vendría a ser ¿de qué edad? No, XD es Messenger. Millennial, Millennial. Es Messenger. Es nuestro, es nuestro. Pero si el huevón del western que hemos cortado hace un rato también dijo XD. Sí, Lucianeta también dice XD. No, es que... Parecía de abuelo esa huevón. Espérate, espérate. Nosotros lo vemos diferente. A hoyos lo ven como este tipo de broma como que lo decimos por la joda. Nosotros lo decimos porque es parte de nuestro lenguaje. ¿Entiendes? Claro, XD. Ellos lo ponen como que es algo chistoso poner XD. Para ustedes es un emoji. Claro. Para mi generación es... Que tu generación, tú ya estás viejo, imbécil. Uy, tranquilo. Generación de idiota. Te tiemblan las rodillas ya, güey. Sí, güey. Te tiemblan las rodillas. Bueno, voy a sacarme bien el celular porque está muy chiquito. 250 es que es mayor. Dejé con chapacha que vi que traigan mis lentes. Vamos a ver. De focales. Uy, los cuatro. Me acabo de dar cuenta que los cuatro tenemos lentes, güey. Yo tengo 20-20. Son de mentiras. Es para la luz nomás. Porque me molesta mucho. Para la luz. ¿Qué para la luz? ¿Qué para la luz? Son hip sensibles, güey. Fotosis. Te juro. Puta, me pone... Me duele un culo la luz, güey. De las patallitas, Fede. De las patallitas. Fotosensible eres, güey. Tony no lo sabe, ¿sí? Pero si veo 20-20, gente. Suavecito. Oye, Ana. Vamos. Por favor. Estrecho. ¿Cómo que suave? Tranquilos, tranquilos. Dejen algo para un show que tengamos a todos. Por favor. Dejé con mi profesora XD. A ver. Yo estaba en tercer ciclo. Tenía una clase donde la docente era mayor. Docente, mía. Qué palabra. Fácil, tenía unos 50. Pato, Nino. 50 añitos. Sí, ¿eh? 50 años. Sí, Diego. En la flor de la hundú. En su clase solía... Suprime. En su... En verdad, sí, ¿eh? Yo soy de tu tibia, hermano. Bien, bien, bien. En su clase solía dejar tareas al inicio de la clase y cada grupo las resolvía en el transcurso de la clase. 20 minutos antes de terminar la clase... Dios mío, ¿cuántas veces he dicho clase? Pasaba grupo por grupo a revisar en la clase. La cosa... Es que la clase 80 veces. La cosa es que la profe, cada vez que pasaba por mi grupo, no sé por qué ella siempre pasaba de manera que me pisaba el pie y casi se caía. Literalmente, esto pasaba semana tras semana. Buena jugada. Hasta que llegó el día del examen parcial, mitad de ciclo. Pero me centré... No, pero... Me centraré cuando ya estaba afuera en el campus sentado en unas mesas con mis amigas. Ocho chicas y yo a unos 20 metros de la puerta de donde la profesora estaba por salir. En eso, la profesora sale del pabellón y tenía un folder donde previamente cada uno al integrar su examen podía ver que la profe los ponía ahí. Nosotros la vemos y yo fui quien la saludó. La profesora alzó la mano para saludar y no se dio cuenta dónde pisó. Así es, había como un pequeño escalón y la profesora se empezó a caer en cámara lenta. Ella estaba intentando no caerse, balanceando su cuerpo hacia atrás. Se estaba cayendo hacia adelante. Esto pasó en menos de dos segundos, pero mientras pasaba eso, yo empecé a cagarme de risa y mis amigas también. Yo pensé que estabas empezando a correr. Estabas empezando a ir... Yo no empecé eso. Lo voy a rescatar. Seré el héroe. Claro, claro, estaba empezando lo mismo. Eso solamente lo hacía Tonino. Sí, claro. Así la agarra el cuello y dice, discúlpate. ¿Estás bien? ¿Estás bien, profe? Soy un superhéroe. Ya me perdí. Estás bien, docente. ¿Estás bien, docente? Docente. Maestra. Y esto pasó en menos de dos segundos, pero mientras pasó eso, yo empecé a caerme de risa con mis amigas también. Una se para y va corriendo por la profesora. Otra corre y levanta los exámenes e inmediatamente las demás van como para dar apoyo moral. Como que amiga, tranquila, te caíste. Qué vergüenza. Tú puedes. Es... Y lo sabes. Sí, puta madre. Perdón. Adónde este número. Me voy a quemar para siempre. Pero si quieren ver, lo podríamos putar en tu neve. No, no, no. Puta madre. Y lo sabes, de mujer. Dios mío. Yo seguía cagándome de risa. Ver su expresión de cómo intentaba no caerse me cagó mucho. Habían pasado alrededor de 30 segundos a todo esto. La profesora dice que no se había dado cuenta y dice todo por... ¿Qué? La profe dice que no se había dado cuenta y dice todo por saludar a Chirleison. ¿Qué? Ese es su apellido. Chirleison. Es mi apellido. XD. ¿Chirleison? ¿Qué apellido es Chirleison? ¿Qué es eso? Puta, ¿de qué país de mierda es eso? Me imagino que es conquistador este huevón. ¿Cómo es ese apellido? Chirleison. ¿Qué apellido más extraño? Dios mío. Ah, Chirleison. Ese apellido viene con una bolsita de oro atrás, ¿no? O sea, puta, me imagino yo, ¿no, huevón? Chirleison. Puta, Chirleison. Dios de mierda es eso. Lo voy a ir buscando. Lo voy a ir buscando. Y yo ya estaba por dejar de reírme, pero dijo eso y me volví a reír. Mis amigas empezaron a joderme diciendo que por mi culpa se cayó y que no me había parado para ayudar. Iba a ir, pero como las ocho huevonas se pasaron, se pararon para ir, yo, ¿qué hijo? Iba a ir, pero como las ocho huevonas se pararon para ir, yo, además, dejaron todas sus cosas ahí en la mesa. Y dije, bueno, yo cuido. La profe se va acogeando, pero el tema no termina ahí. Ella no vino por tres semanas a la universidad. En ese tiempo, tiempo, hijo, tiempo, otra docente la sustituyó. Y literalmente todas mis profesoras se enteraron de lo sucedido. Estudio psicología, pone. Ah, con razón estaba con ocho flacas. Claro, pues psicología es una carrera bien femenina. Bastantes mujeres, claro. Sí. Y por separado me jodían con que cuidaba el asado a caer cuando vino recién para los parciales. Ella decidió entregarlos, cosa que no mencioné. La profe volvió en silla de ruedas. Y yo me quedé huevón porque no pensé que fuera para tanto. XD. Espérate, ya entendí toda esta historia y ya entendí el título. En la presentación final ella estaba con un bastón XD. Creo que sí se quiso vengar. Empezó a hacerme muchas preguntas y demás con tal de que no responda. Obvio, yo respondí todo porque sí era mi proyecto. Pero se percató que mis compañeros eran unos parásitos y no sabían ni mierda. Entonces me bajó la nota de 20 a 15 porque esa era una prueba grupal y la puta madre. Odio, puta, odio que un profesor te diga Sorry, papi. No era para que lo hagas solo. Voy a jalarte solo porque tus compañeros no trabajaron. Ya le decimos a hablar. Mucho, tú van a jalarlos a ellos, no a mí, man. Claro, yo lo hice bien, hijo de puta. Hijo de perra. Qué bien que se partió en la pierna. Ya estoy en quinto ciclo y no la he vuelto a ver nunca más en la U. ¿Será que cayó al otro lado? No. Tonino, ya te dije la vez pasada. ¿Cuándo vamos por unas perras? No, no, no. Vamos para el pelado. Saludos a Cholo. Furrey se te quiere, pero eres un muy poto blanco. Jamás. Me encanta que dije, dejé coja a mi profesora. Qué buena. Oye, solo quiero decir que Chiriel Lissó, Chere, ese apellido de mierda tiene 572 mil personas que lo tienen, pero 551 son de Italia. Es lo más frecuente. Oh. No, no sé si estamos predispuestos, pero cuando yo leí, dejé coja a mi profesora, pensé en algo sexual. Yo también. ¿Es cierto? Sí, claro. Obvio. Cuando llegó a la Sierra es como que la profesora, ¿qué le pasó? No, me caí. A mí me vino algo con esa anécdota que yo no sé si a alguna vez les ha pasado, pero que a mí me ha pasado muchas veces, secundaria, en la universidad, etcétera. Qué gozo. La tropezadita frente a gente. No, no, no. No, no tropezadita, sino que de una u otra manera siempre con profesoras tenía como un acercamiento raro que mis amigos siempre me dijeron ay, como la profesora, puta yo. Ah, era de gilaza a las profes. Y yo, no, no, es que yo nunca lo vi así y para mí siempre fue como que no, están cagados. ¿De qué decías? ¿Tenía el don? esta huevada. Tenía, güey. Tenía el don. De lo que hablaron hace rato. ¿Quieres hacerlo? Claro, claro. De lo que hablaron hace rato, por ejemplo, este del pata que le iba a dar el culo al profesor. O sea, a mí me ha pasado eso con profesoras. Ah, le diste el culo a la profesora. El chico tiene el don, te está diciendo que tiene el don. A profesora. El don con las señoras. Ojo, un culo de años me ha pasado con profesoras, ¿ya? Aña. O que, puta, se sentaban a mi lado por alguna huevada o que me llamaban por una huevada. ¿Con razón tienes una hija? Mis amigos siempre me llamaban. Mis amigos siempre me decían ay, güey, puta, aprovecha. Y yo, ¿qué hablan, güey? No sé, porque para mí nunca se me cruzó eso por la cabeza. ¿Qué hay? ¿Pero qué haces? Claro, exacto, es que chuchas, o sea, ¿te la llegas a comer? Profesora. Claro. Profe, un sanguchito, un cafecito. No, pero yo pensé que esta... Para hablar del curso. La hermana moneda. No, no, no. No, no. Guárdese el monedero. Sí, guarda el monedero, Tony. Oye, yo creo que es decirlo de, o sea, les ha pasado que estás caminando y te tropiezas frente a gente. En las diversidades más rechazas. ¿Eso es el digno? Estaba haciendo planchas. Uno, dos, tres. No, pronto, yo siempre como, yo paro distraído, siempre me tropiezo, con las grietitas, esa jugada así. Bueno, y la peor es que como somos grandes y caemos, da más risa. Da más risa. Da mucha risa. Hay nadie ayuda al gigante. El gigante se para solo siempre. Nadie ayuda al gigante. A ver, seguimos. Pensamiento crítico, ese guión. Ah, ah, perdón. Sí, leyó el chorro. Como acabas de contar la anécdota, pensé que habías leído tú. Gracias, amigo. Pensamiento crítico, ese guión 003. ¿Qué chuchas era eso? Eso creo que es. Es un curso. Ah, es un curso. Ok. Era por allá del año 2018. Estábamos en segundo ciclo con mi grupo de amigos. Entre paréntesis, el viejo, coma, Trump, coma, McLovin, Spidey, y sin miedo a morir, servidor quien les habla. Sin miedo a morir. Y me encanta que el pelot diga coma. Coma, coma. Pero porque... Puta, va. ¿Qué le entiendes? Pelot, no vamos a pensar cuando leyeran Trump, Malovin, Spidey, ah, vaya, ¿qué tal la foto? Tiene su huevo. Puso el viejo Trump, se podía entender como uno, por eso dije coma. Ok. El viejo, coma Trump. El viejo. El viejo. Sigue, hermoso pelado. Por eso no acabó el libro. No me entiendas, Cholo, por favor. La mejor educación de este país, puta madre. Es tu culpa, Toledo. Educación de mierda. Es tu culpa, Alejandro Toledo. Colegios de mierda. Es entonces que por la anécdota y por la joda entre algunos sin saberlo y todos del grupo surgió la idea de comprar los Happy Brownies a una cuenta X de Instagram que nadie conocía y que vino en bicicleta a dejarnos los Happy Brownies a la puerta de la universidad el día jueves. Entonces los guardo y decido llevarlos al día siguiente donde procederíamos a comerlos. Spidey, mi ex, McLovin, que es más sano que pelado y que en su vida ha tomado alcohol siquiera y que, y él no sabía que eran Happy Brownies. Ok. Llegó el fabuloso día y los llevé. Spidey comió la mitad, mi ex una mordida y McLovin, la otra mitad. Entre paréntesis que nuevamente no consume ni antibióticos. Medio brownie es un culo. Y sin saber que eran Happy Brownies. Para esto habían pasado 20 minutos y a nadie le subió. Puta, esta es la clase. Es que no dura 20, es a la hora. Claro, tienes que digerirlo. Ay, Dios. No, que esta huevada no pega. Sí, y te comes otro pedazo. Claro. Y luego, oye, Spidey, esta sí, es la que pega. Entonces saqué otro brownie. Partí un cuadrado más para McLovin y me comí todo el resto brownie. Ahorita, una cosita aparte que tiene que ver, no lo cuento al final. Yo también tengo una buena muy pendeja en mi casa. Lo único de la historia es que simplemente que me llegaba el pincho que en conciertos le dien de fumar marihuana a la gente y después se desmayan, terminan mal. Una concha a su madre me cagó de Coldplay porque también estaba en su nota y la buena vomitó un charco en mitad de general. Puta, y tuvimos que tener el vómito enfrente de todo el puto concierto. Dios. Hija de su puta madre. Antes de que saliera el Coldplay, la buena vomita. Eso. Yo tu madre. Eso te enseña a que hay que trabajar más e ir a platino. Puta, el platino también pasa, también fumar como el perro. Ahí sí viene y lo limpian. Ahí lo limpian. Es verdad. Lo bueno es que ahí cuando la mancha avanzó agarré a mi esposa y nos metimos por ahí al toque nomás. Bueno, para esto, quizás, obviamente, ya habíamos fumado alguna vez, pero nunca edibles. ¿Qué es edibles? Edibles es comibles. Es que puso edibles. Así se dice en inglés. Edibles. Él escribió... Edibles. Pudo ponerlo en inglés. Edibles. Ya, puso edibles. Ya, déjate de molestar el pelado. No me jodas. Así se escribe. Pero es que está bien escrito. No se metan con el de comer. No, huevón. Edibles, dice, huevón. Así se escribe en inglés. Déjalo. Así le, así le. Puta madre. No lo moleste el pelado. Sí, sí, sí. Colegio público. De mierda. ¡Cartoncito! Ya. Fue ahí donde pensamos que nos habían estafado y dijimos, fue pues, igual tenemos clase de pensamiento crítico. Pensaron que le metieron la yuca a todo. En tres. Igual tenemos pensamiento crítico en tres horas. ¡Qué pendejos! ¡Iban a ir a clases! Para proceder a ir a la biblioteca y ponerle audífonos al máximo volumen a McLovin. En caso, si no llegara a subir. Grande fue la sorpresa. Cuando de la nada se escucha, la música está muy fuerte. Acompañada de un sensual sandungueo del chico con la cara más inocente y sano. Mi causa. McLovin. Lo sé. Muy gracioso. Muy gracioso. Todo, pero hay un problema. Entre paréntesis dice, me comí un brownie entero, pelado. Uy, ¿cómo se ve que yo lo iba a leer? ¡Chucha! ¡Ah, mierda! ¡Qué buena! ¿Qué tal día que se metió? La hierba la abrió el cerebro. Ayahuasca. Mi muerte, mi muerte era inminente. Ah, ya, o sea, él se dio cuenta que a McLovin ya le había pegado. Y él se había comido uno. Y él se había comido uno. ¡Huevo! ¡Un montón! Mi muerte era inminente, al igual que en nuestra clase. Procedimos a entrar al salón. Y como nunca, como nunca, estaban todos ya en el salón. Y nosotros tuvimos que sentarnos separados, sin poder baquearnos. Spidey, rip, muriendo. A la media hora de clase despierta, y se va con todo y mochila, dejando una clase de tres horas. Mi ex, chila, muy perra. Yo preparándome mentalmente, como todo buen samurái, para enfrentar la desgracia, mientras la profesora... Mira mi causa serio, ¿qué vas a hacer? ¡Que pegue! ¡Esperado, espérame, espérame, espérame. Para enfrentar la desgracia, mientras la profesora le pidió a McLovin, lee la pizarra, por favor. ¡No, McLovin! La muy pendeja había puesto algo más largo que la divina comedia. Y mi pobre causa no pasaba de la segunda línea. ¡Qué vergüenza! ¡Dios, no! Hasta que pasó lo inevitable, se me empezó a bajar la presión y empecé a sudar frío. ¡Le dio la pálida! ¡Le dio la pálida! Gracias a Dios, estábamos próximos a llegar al break. Pausa la mitad de clase de tres horas. Y cuando la profesora dicta break, yo estaba más tieso que cuquín. ¡Me estaba yendo a la pálida! Es ahí cuando mi ex me dice, vamos a que comas algo. Mientras que la profesora entregaba separatas cerca de nosotros y escucho de ella un clarito. Sí, te va a hacer bien. Eso fue suficiente para terminar de mandarme a la mierda. Buena, profe. Buena, profe. Irme en pálida y proceder irme a dormir al baño y descapacitados. Moraleja, no coman happy brownies, puntitos sin mí. Ya, les voy a decir un truco, chicos. No coman. No los coman. Fúmenlo si quieren. Fumar es el tema más rápido. Normal, puedes manejarlo. No. Sí. Ya, escúchame. Sí, puedes manejarlo. Fumando puedes manejarlo. Escúchame, lo que yo te decía en el concierto es que, por ejemplo, yo no entiendo. O sea, a ver, si tienes ganas de probar, puta, pruebe en un ambiente seguro. En tu casa. Sí, la gente es pendeja. No le vas a dar a alguien su primera vez en un puto concierto donde si le pasa algo, ¿qué chucha haces? Yo en Gachimus, en un break, fuimos afuera a fumar y fuimos a con troncho. Ya, ¿por qué no vas a hacer? Puta, jaja. Yo iba a fumar hace tiempo. O sea, dije, no me voy a pegar. ¿Qué chucha? Era un bofetadón de concreto en la cara. Nos metimos, estábamos en psicología que jalé ese curso, me acuerdo, porque me faltaba un punto y como habíamos jodido todo el ciclo, la concha a su madre me dijo, te lo podría subir, pero no quiero. Así me lo dijo, ayo, ¿qué? 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 No. Y me jaló. Como robó tal cual. Y me jaló. Y entramos y la concha a su madre puso un video de las neuronas puso del y la concha a su madre. Puta, yo me acuerdo que estábamos andando así. ¿Qué hacen? ¿Qué les pasa? Es malísimo. ¿Se acuerdan que yo le dije que no podía comer dentro de la universidad porque era muy caro? Ajá. Hasta mi último ciclo. Y a veces como sobrevivía robando. Decía, ah, qué chévere. A ver, invítame una. Daré una mordida. Tenía hambre, huevón. Y si veis mis fotos de la universidad, estaba así de flaco. Porque no comía, pues huevón, no comía. Tomaba un buen desayuno para sobrevivir y me quedaste la noche. Una mierda. Un día decidí robar una galleta de chocolate de este vuelo. Así. No. Así, así, así. Le dije, a ver, me tengo un pedacito chulo. Y a veces finalmente lo devolvía o le pagaba al día siguiente, ¿no? Cuando tuviera plata. Me comí una galleta de chocolate de este vuelo. No. 3G. De la nada estoy en diseño gráfico en la universidad. Estaba así, decía, oye, qué raro, no me sale esta huevada. No hay profundidad. Te he agarrado el mouse, huevón. Y después me tomaron una foto de mis patas. Yo estaba para mí así, ya. Pero a ver, estaba tan chorreado que mi cabeza estaba en el respaldar. Y estaba todo así, como carnal de la... Con los carnal de la gordo. Así, así. Huevón. Me pegó y fue el mejor día de la universidad de mi vida porque me veía adiós, ¿me entiendes? Estaba brillando todo. Por eso se quedaba de risa porque sé que estaba hiperdrogado. Puta, nosotros una vez hicimos... Párate, párate. ¿Y de quién era la galleta? De una amiga mía que era bien fumona. Bien fumona. Pero es que esa gente que no le pega. Que no le pega. No, pero debí de comerme un cuarto de esa galleta. Obvio. Después ya de adulto, en pandemia, me acuerdo que me dieron un brownie de aburrido. Como que, ay, hice brownies. Te llego tu jato. Ya, me mandó un rapi con mi brownie. No podíamos salir. Dije, un brownie, qué rico. Sabe medio amargo. Ajá, le salió este el culo. Me comí la mitad de brownie. Le salió este el culo. Bro, a ver, tuve la peor palidad de mi vida. ¡No! De mi vida. ¿Y solo en tu casa? Y yo estaba así, solo en mi casa, sí. Me metí la ducha tres veces. No. Me metí a comer dulce. Cualquier cosa. No me bajaba, huevón. Y sentía que me iba a morir. Y desde ahí, jamás he vuelto a fumar o a comer. Ni mierda. Yo me acuerdo que en la fiesta de cumpleaños un amigo a un causa también dijo ¡Ah, va a comprar una galleta para ti de la juera! No sé qué es. Se comió su galleta. Yo me acuerdo que estaba así chupado que había un jardín. Y la nada estoy como pasando tipo, hay una puerta de esas que dan al jardín de estas que se abren así. Estaba pasando y de reojo mi causa en una silla, huevón. En medio del jardín así. Luchando por no morir, huevón. Los que no tienen pálida. ¿Has visto en Breaking Bad el huevo que toca su timbre igualito? Tienes que concentrarte en no morir. Esa es tu chamba. Estamos aferrándose a la vida, huevón. Lo chévere es que después me bloqueas cosas como poderes espirituales. Como que es tu outbreak. Flatar, flatar. Como que sobreviví. Ahora soy más fuerte. Con mis hermanos hicimos y mi mamá se nos comió sin saber qué era. Se le bajó la presión que estuvo en la cama. Se nos iba, huevón. Otros cuidadan. Mi mamá dijo ¿qué le pasó a tu mamá? Puta, mamá se le bajó la presión no sabemos qué fue. Debes elegarte con mucha sal. Pero más allá, huevón. Había metido un puta en 3G, creo. A la pierna. Él solo. Estaba, puta, en otro plano en mi causa. Debemos hacer otro programa ya que sea anécdota. ¿De drogas? Estupefacientes. Estupefacientes. Yo tengo bastantes yo también tengo muchas. Yo he dado con mi plan austral. Con mi avatar. Toda mi universidad fumé. Toda. Casi toda. Yo me despertaba porrito. Ah, pero era bravo. Me oché porrito. ¿Antes en el desayuno? Sí. A mí la mierda. A mí cuando me evitaba. Vaya, qué bravo. Ojo. Yo sí la dejé. La dejé porque me empecé a volver imbécil. A la mierda. Empecé a sentir que mi razonamiento cognitivo bajó. Ya saben qué pasó. Si fuera un RPG, mi razonamiento cognitivo estaba bajando. Punto. Subía mis habilidades astrales. No, yo dije tengo que... Este no me deja chambear y lo tiré. Sí, yo también. No me dejaba pensar. No me dejaba trabajar. Para nada. Maña. Así fue. Pero... Y el que diga que sí, me tira. Sí. Lo disfruté. Yo disfruté mi toque de fumar. Lo disfruté mucho. Ojo. Y nunca lo sabía. Mira, la verdad que cuando me desgarré el tobillo me salvó la vida. Ah, huevo. Cuando me rompí la rodilla. Gracias. Buen remedio para el dolor. Gracias. Mis viejos me sacaron de la casa. Puta madre. Uy, Dios. Hola, chicos. Hoy les vengo a contar cómo fue la primera vez que mis viejitos me sacaron de su casa. XD. La vuelta. Hijo la primera vez. Hijo la primera vez. Toda de puta. Todo remonta. Pero putatita arranca echándole el cuarto a tus papás o esto, güey, lo peor asqueroso. Todo remonta mi primer ciclo de la carrera de marketing. Qué rico. Y en la primera semana de clases tuve la suerte o mala suerte de hacerme con un grupo de amigos. Saliendo de las clases nos íbamos a tomar en la calle. Puta, es mi historia. Yo no lo he mandado. Nos cansamos. Nos cansamos de que los serenos de la zona nos jodieran por estar tomando en la calle. Y decidimos meter trago en la universidad. Pasamos caleta con el trago en la maleta hasta la azotea y luego de unos tragos aparecieron los de seguridad y nos sacaron de la universidad. Botaron el trago y nos hicieron un reporte. Y como éramos chibolos y para colmo DNI amarillo pero nos veíamos mayores por eso nos daban trago. Llamaron a nuestros apoderados y mis viejos todos asados llegaron a la hora de recogerme. Cuando llegamos a mi casa mi viejo me sacó la mierda y mi vieja hizo las maletas y se sacaron de su casa y se sacaron de su casa eso ha puesto con chazumal. Sí, seguro. PQ me tacharon de borracho y eso no querían en su casa. Luego mi viejo recapacitaron y a la semana volví. Pero en fin, saludos gente y un beso Tony Love no lo sé. ¿A dónde te fuiste? Cuéntale la historia ¿a dónde te mandaron? ¿A dónde se fuiste? Una semana desapareció. En el parque durmiendo. Ya estamos ya. Esa fue la anécdota. Yo obvio con mi corazón a los papás que en verdad eso es tan estranqui pero hay papás de mierda que votan a los hijos por cualquier cojudez y los votan de verdad. Tengo amigos que dicen yo no sabía qué hacer. Me votaron de verdad no me dejaron de entrar me quedé fuera de mi casa un día no me dejaron de entrar. Después dijo estoy en serio no me van a dejar de entrar y tuvo que sobrevivir huevón. A edad no universitaria a edad escolar a ese chibolo le puede pasar cualquier cosa. A la que chucha habrá hecho también para que lo hubieran votado. Eran historias súper conjugadas de papás súper imbéciles de le encontré un condón en el cajón que mi hijo teniendo relaciones sexuales que papá de mierda también y lo votaban historias de mierda huele hueles a alcohol te gusta tomar entonces van a tomar afuera y lo encerraban afuera lo dejaban afuera una semana a la mierda hay papás que no deberían tener hijos hay gente que no debería ser papá ni mamá y hay gente que jodía bueno en teoría si hay clases para ser papá ¿sí? eso es claro hay talleres un sistema que te pita cuando estés a punto embarazar a alguien tienes que llevar primero tu curso de esto para poder desbloquear esta habilidad ojo puta mira tu tronchito que te controle nada te prepara para ser papá no hay reglas me imagino que no pero obviamente hay ciertas cositas pues no que hay gente que en verdad ¿para qué tienes hijos? claramente no quieres acabo de ponerme en el contexto imagínate estamos acá no sé haciendo el video que hemos estado haciendo hoy día y de la nada me llaman imagínate mi hijo adolescente su hijo que tengo que ir hijo de perra que chucha has hecho pero tú no has sido palomía también ¿manías? un poquito hasta que se palomía un poquito es que mis viejos nunca fueron al colegio al menos yo si me pasa eso que probablemente me va a pasar por mi karma me va a pasar yo lo voy a entender porque yo también he sido ese conchasumare tu hijo va a ser un conchasumare mi vieja era casera del colegio iba a todos los putos mi vieja me decía me llega el pincho ir a tu puto colegio porque mi colegio le llamaba por cojudeces a mi mamá y yo por ejemplo yo era así grande entonces yo no entraba en mi escritorio porque yo me sentaba y mis piernas levantaran el ¿cómo se llama acá? el pupitre la carpeta levantaba la carpeta entonces yo me sentaba así porque mis piernas no entraban era incómodo pero obviamente al sentarme así eres propenso a hablarle al coche a su madre que está a tu costado ¿y tu papá no te digan plato pueden comprarte una carpeta para ti chucha para financiar el colegio mi papá que chucha ¿en qué pagan matrícula? esa era bien cara la cosa es que obviamente yo TDH siempre terminaba hablando con alguien y una vez llamaron a mi vieja y decía señora su hijo se porta mal se sienta de costado que no sé qué y mi mamá estaba en el salón cuando se lo contaron y mi mamá se sentó ¿cuál es la carpeta de mi hijo? esa se sentó en mi carpeta y mi mamá es chatita y mi mamá dijo o no seas pendejo ¿cómo quieres que mi hijo entre en esta porquería? minúsculo yo a la justa centro o sea él se voltea porque no entra después no me jodan y se paró y se fue porque mi mamá era así se paraba y se iba si llamaba a tu vieja porque te sentaba de costado ah vayas a la tierra claro si no entraban no entraban no creo que tengo nada más que hacer puta madre que no sé qué pero yo tengo una pendeja ¿de qué? de una palomía que hice ¿en la universidad? no en el colegio pero la ¿y por qué no lo contaste en la pasada? pues me olvidé es muy pendeja es muy pendeja una hija marona es mi hija ¿te eres muy pendeja? no quiero saber qué tan pendeja es yo tenía un profe de religión que era tuerto ya ok a la mierda ¿tenía ojo de vidrio? no era ojo hecho mierda o sea está claro no tenía pancha de pirata tenía una guada de carne tenía viacuan que era un ojo blanco tenía sharingan mi causa era cacashi ok ok entonces éramos palomías en colegio religioso te aburres mucho en religión y un causa estábamos que jodíamos atrás y nos burlábamos de él y un causa me dice no hay huevos puta no hay huevos con chatumare no sé qué proverbio con todo qué moraleja y profe la de ojo por ojo y todos y te mató la mierda yo te golpeo bien puta madre me caí puta me dio un sermonto muy buena onda Carlitos ahora es mi causa pero muy buena onda no me puteo no me mando a la mierda voy a tener que llamar a tu mamá mi mamá fue al cole y mi mamá tiene un poquito mi humor mi mamá está sentada con el profesor y dice mi mamá que ella entró el profesor estaba de espaldas mi mamá ¿qué hiciste? no puta me burló un profe nada más le dije un medio palomía también mi mamá se sentó y el profesor volteó y mi mamá y le empezó a contar y mi mamá me contó que ella se puso a llorar de la risa pero no riéndose entonces empezó a llorar señora por favor no hace falta que llore tranquilícese no lo vamos a expulsar a todo que no sé qué mi mamá no es que me da mucha pena que este huevón gana estas cosas que no sé qué mi mamá me está cagando dice que salió y me empezó a cagar de risa y oye llegó mi hija y yo dije vamos a matar me va a llegar y me va a empezar a reventar y mi mamá entró eres un huevón fea fea cuando ya crecí me contó se sentía tan culpable que hijo yo no puedo regañar a este huevón cuando yo soy peor que él es de mi género de mi óvulo ha salido a mí este huevón yo pensé que te iba a decir ah ojo por ojo ojo por ojo ojo por ojo un lápiz es un lápiz ahora hijo de puta a ver tu sharingan con mucha tu madre y este es falso y se saque el ojo es que yo puta pensé que era fuerte claro ahora tengo un ojo claro yo estaba imaginando algo así super fuerte hijo yo siempre me pregunté maruto como hacían esa huevón el ojo como que dame tu ojo listo ya puedo ver caminan en el agua chavos eso te impresionaba escupían fuego y es como como pueden quitar ojos como se lo pueden poner y ver si de verdad como te lo quitaba ya me lo puse leo la última no Tony solo falta una escúchame no no oigan verdad te han mandado un montón de anécdotas así que gracias fácil sale segunda parte de esto déjale en los comentarios si quieren una segunda parte así es porque hay un culo en ese momento algo se rompió dentro del otzo no no floreame esta fue antes de la ¿por qué le dices tan sexual? ¿qué chucha te importa? esta fue se me paró un poquito sí déjame contar yo también yo no hice para mí yo del futuro tú puedes campeón dale dale vamos por el segundo round ya esta fue espérate cosa chiquita en el chat de premium otra vez comentó alguien que alguien fue a un telo a su respectivo ya y prendió la tele prendió YouTube y estaba prendido con Pocofloro y estaban viendo Pocofloro yo entendí que le salió sugerido había un huevón previamente estaba viendo Pocofloro previamente por eso necesitamos un saludo secreto para que la gente vea como para que vos secreto ya viene ya viene ya viene claro no no eso no eran sí papi dalo todo dalo todo tú puedes no te vengas tú puedes piensas algo el ojo es su profe el ojo es su profe gracias chicos el chat de vivo gracias por cierto ya no más floreame floreame esta fue antes de la pandemia año 2018 wow estaba esperando febrero para dar mi examen de admisión al insti sencico puta si no vas a entrar ni siquiera escribiste bien el nombre de Trujillo en la cola habían placas de toda apariencia pero había una que me llamaba la atención la que estaba a mi lado casualmente al ser medio ñoñoño e introvertido no interactuaba con nadie no conocía a nadie no miraba a nadie más que a los carros que pasaban a la mierda disociando mi caos en el asesino de salón si dice esa era mi distracción aparte es una zona picante chacarero y había que estar atento al peligro ingresé al insti para dar el examen y nos separaron en hombres y mujeres también por carrera y dijeron que iban a mezclar en un salón 50-50 entre hombres y mujeres A la mierda, si lo aguanta alumnos un saludo. No, no, 50%, 50%. Colegio público. Vamos a mandar a la universidad, güey, está obligado. Que acabe, güey. Que te denle para la matrícula de telado. Yo no lo quería defender, pero ya no puede, ya mira. Esto pasó. Ya no puede. Qué tal bestia, güey. Ya, sáquenme su vieja. No puedo, yo tampoco. 50 a 50, que tanta gente. 50 a 50, que ni va a escuchar tu madre. No te mueras, no te mueras. No, no puedo, puta madre. A ti no se puede trabajar tranquilo. No te vienes con eso, pero son pedejos. Por eso pasan estas cosas. Ay, Dios mío. 50 hombres, 50 mujeres. A la cuanta gente. Qué terrible, la bestia. No, yo no puedo malinterpretar nada, cocheo su madre. No, no he interpretado mal. 40 cosas, soy. Péguenle. Ay, Dios mío, ya es indefendible esta huevada, güey. Viene un abogado que lo desfile. No puedo, güey. Ya. Igual, lo mismo con la carrera. Un porcentaje equitativo por salón. Ahí, mis posibilidades de estar cerca a la chica que me gustó, aparentemente, se esfumaron. Gracia Divina me tocó en su salón. Y en la misma mesa miraba si iban y venían. Y decidí hablarle. A partir de ahí empezamos una buena relación de patas. ¿Qué le habrá dicho la primera vez? ¿Has visto los carros que pasan al frente? Hoy día vi que pasaron 47 carros. Habían 100 personas en un salón. Y éramos exactamente 50 a 50. Y venían. ¿Por qué no conchaste su madre? ¿Sabías que Eddie Wall se escribe edibles? Edibles. Y sabía como, pero dice edibles. Puta madre, güey. No puedo. Ya no le voy a pasar por esto. Ya basta. Ya basta. Ay, Dios mío, güey. Se acabó. Se acabó. Buena... A partir de ahí empezamos una buena relación de patas. También empecé a interactuar más con mi entorno. Porque sabía que si no interactuaba me iba a ir re mal en la carrera. Si es que ingresaba. En el lapso que nos daban el resultado, unas dos semanas, empezamos a salir y huevear. Por ahí en plan tranqui. Los resultados fueron favorables para los dos en cuanto a la carrera. Habíamos ingresado en Tercio Superior y posiblemente nos tocaría en el mismo salón. Para seguir la buena amistad que habíamos creado. Así fue. Y también hice varios nuevos amigos y amigas. Pero nada como la amistad que tenía con Cachetitos. Ella sabe quién es. Y sé por casualidad que los ve por un comentario de YouTube que viene de su cuenta. Ah, no sé. Sí, lo ve ella también. Cachetitos. Cachetitos. Para la pata. Oye, oye, oye. No habla del poto. Perdón, perdón. No todo es poto. Pasó un ciclo, medio año, de full salidas a todos sitios. La ayudaba en alguna... Espera, espera un ratito. Si ella ve esto, o sea, ella sabrá de qué... Asumo que sí. Asumo que sí. Si ha puesto eso es porque era su apodo. Fácil. Ahora nos mando la historia. No sabemos si termina mal. Ahí vi un acosador en mi salón que me decía... Hay un enfermito que hablaba de los carros de la calle. No, madre. Full salidas a todos sitios. La ayudaba en alguna vaina que necesitaba y viceversa. Junto a eso, empecé a notar cierto gusto de ella hacia mí. Antes que digan que estaba solo en mi cabeza, sus amigas ya me habían dicho y me habían enseñado mensajes de WhatsApp y unos audios donde confirmaba sin dudas mis sospechas. Así que Furrey, shh, jeje. ¿Qué? Aprende, creo que me dijo. Furrey, que te calles, porque, puta, no sé, weón. ¿Por qué te calles? Léelo, no, léelo, no. Ya, mira. Eh... Ya, antes de que digan que estaba solo en mi cabeza lo que ella quería con él. O sea, que él se estaba haciendo ideas, estaba imaginando. Le enseñaron WhatsApp y unos audios donde confirmaba, sin dudas, mis sospechas. Así que Furrey, shh, jeje. Ah, supongo que supongo que iba a decir que tengo hasta que se lo imaginaba. Ajá, que estaba inventando. Ah, buena, buena. Seguro te lo estabas imaginando. Sí. Se la tuvo un huevo. Ante esto decidí decirle, para empezar algo, no fue tan elaborado ni algo tan bajito. Habíamos salido a la playa por la tarde, después del insti, y estábamos solos, de fondo del atardecer. Solo le agarré una mano y le dije, oye, me gustas, y quisiera empezar a salir contigo, pero ya como algo más. Es que no lo haces. No sé, me gusta darle la atención. Bien, bien, bien. Quiere que darle lápiz. A mí se me emociona. ¿Por qué? Me pongo rojo. Guarda. Ya te toca a ti más tarde. ¡No, no! Oni, cha, tranquilo. Preparado para cualquier cosa, solo cerré los ojos y esperé. Esto a cámara lenta. Sentí que soltó mi mano y dije, ya fue. Pero era para abrazarme y darme un beso. Era para abrazarme y pichurro. Eso es lo que esperas que te rechacen, pero te aceptan. Dentro del Insti no se hizo esperar y el rumor corrió más rápido que Usain Bolt. Así que seguimos saliendo a todos sitios compartiendo más dentro y fuera del Insti. Aunque nunca como la parejita típica que llega al pincho. Éramos normies. Ya para empezar, el cuarto ciclo se organizó como todos los años el aniversario del Insti. Peloteo, pasacalle, comida y demás. Sacamos un equipo de todos los deportes, reina del salón y participamos en todo. Pero como el deporte rey mueve pasiones, le metimos turbo en organizarnos bien para el fútbol. Nuestro tutor programaba salidas a campo para experiencia formativa, pero era para ir a entrenar en una cancha alquilada. Grande ese tutor. Yo era como el pelado, que no tiraba pelota ni de chiste, pero movía a la gente. Así es. Me convertí en un extrovertido casi popular. Ganamos la copa y el efectivo. 2.000 lucas entre 10 mongoles. ¡Mierda! Luego de las fotos protocolares, las flacas de otros ciclos empezaron a pegarse, con obvias intenciones de interés únicamente y a lo lejos. Veo a la que era hasta ese momento mi cachetitos. Fui corriendo hacia ella y le dije que habíamos ganado el campeonato y ahora tocaba ir a la disco a eliminar la abstinencia del alcohol. Pero sentía algo raro en ella. Desde el momento en que habíamos ganado ese campeonato. Ella no fue a la disco. Nos pegamos la borrachera más insana con esas 2.000 lucas. Y aparte, efectivo extra, un promedio de 400 lucas por cabeza, al día siguiente nos encontramos. Yo recuperándome de la cruda, listo para Matemática 3 y mantener ese promedio excelente, también por la beca. Y ella, un poco rara. Así es, amigos. Se había ido. No con uno o con dos. Es más, ni con tres. Con cuatro huevones de otra carrera que había conocido ese día. Yo no sabía. Y por la tarde me mete el floro de hasta aquí no más. Pero las mismas amigas que me enseñaron en su momento los whatsapps, al principio, me mandaron fotos y videos de lo sucedido ese día. Su excusa, luego de confrontarla, fue que el día del campeonato me vio con otras chicas y según ella, se decepcionó. Ese día del campeonato mandé a la verga a todas esas interesadas. Incluso, borrachazo, hay videos míos solo o rechazándolas a las interesadas, mientras que a mis patas dándole full con las flacas. De todo esto, ella se enteró luego y su argumento la hizo quedar más como tremenda puta prostituta. Se chapaba con los cuatro. Se fue a la jato de dos y se la tiraron. Hay videos de todo. ¿Qué? Aquí, el título, desde ese momento, algo se rompió dentro del otzo. La pude superar gracias al aislamiento de la pandemia. Terminé la carrera, pero no estoy ejerciendo en este momento. Volví a ser un poco el introvertido de antes, pero ahora más cauto. Ahora tengo novia ya hace cuatro años y estamos en planes de matri. Más por el simbolismo de lo que representa. Estoy empezando un negocio propio junto a mi novia. Y cual furrey con Giselle, sé que es la indicada. Posdata, soy el que les hace el diseño del glorioso Desmonte FC. En este momento estoy creando un tramado que le guste al pelado. Saludos, chicos. Cholito, te escucho desde que llegaste a la radio. Pelado, a ver si ahora sí te gusta la camiseta. Tonino, Zapallo Morado. Zapallo Morado, gente. Furrey. Oye, tremendo tramposo en cachetito, huevón. Cachetito. Cachetito. O sea, ok, él la ubicó. En una noche nos cagó con cuatro puntos. Quiero entender algo por el tiempo, claro. O sea, él nos conoce y ella también nos ve, pero esta historia es de hace tiempo. De 2018. De 2018, antes de pandemia. Claro, esto ha pasado antes de pandemia. Ella vio a su usuario de YouTube. Él ha visto al usuario de ella comentando estos videos. Cachetito bandida. No, pero espérate. Yo sí que estoy decepcionado. El profesor no se entrena, la película funciona, ganan los buenos, de la nada acercan flacas y tu flaca te vio a ti con esas flacas que justo, ¿cuántos segundos habrá sido? Ah, las chicas se han acercado un toque. la que me jugaron. Ah, este huevo me está engañando. Me voy a cachar a cuatro y se va. Voy a ponerle los cuernos. Sí, claro. Ese me va muy bueno. Pero no entiendo, o sea, o sea, o sea, o sea, la flaca ya quería salirse de ahí, o sea, o ya lo había hecho antes. También. No, Antonio, no lo recuerdo. no, Cachetito, confirma en los comentarios. Porfa, ya lo habías hecho antes. De todas maneras. Claro, claro. O sea, a ver, si querías hacerlo, todo bien, ¿no? No jugamos. Solo que, o sea, rompe antes. Pobrecito Lozzo. Pobrecito Lozzo. Bueno, pero ya está feliz. Sí, ahora está feliz Lozzo. No, pero por la historia sigue ahí este. O sea, ¿el buzo? El buzo, que está como Furrey, que ya encontró la indicada, dijo. Pero sigue con, como que con rencor ahí, lo ha contado la historia nada más. Prostituta fue un poquito con cólera. Sí, fue con un poquito de cólera. O sea, es que lo que dice el pelado es cierto. Si vas a hacer eso, yo no tengo ningún problema, hazlo, pero dile a la otra persona que ya no quieres nada con él, porque estaban. ¿Para qué mentir? O sea, no salían, ya estaban. Y lo que era la excusa. Eso es lo que me pregunta. Si lo que cuenta él es cierto, que hay videos y todo, o sea, encima no es como que... Es pendejo, claro. O sea, a ver, estar con dos personas a lo que hace ya como que... Eso es lo que quiero entender si fue todo en un día o qué chucha. Porque claro, él dice como que fue en el tramo de la celebración. Claro, puede ser en la misma noche. Claro, fue como que, no, no quiero ir, estoy cansada. Y se fue a cachar y después al día siguiente, oye, ¿sabes qué? Somos amigos de esta huevona, pero no te puedo hacer esto. Tú eres el 10, tú eres el capitán. Claro. Mira. Ganamos uno. Mira cómo la penetran entre dos. No. No, horrible, horrible. No, no, creo que fue uno y después el otro. Ah, Ah, felizmente. Sería más traumático, creo. No lo sé. ¿Se acuerdan de ese, el que está en premium, esa historia de chico? me voy a ver, me voy a ver la de premium. Puta, ahí está en premium demasiado. Que hasta ahorita me da mucha, me da pena. No la veo. Sí, a mí también. Dios mío. paguen el premium, esa no la veo. Las otras, hay otras. Es dura, es chéveres. Pero tienes a piending, tienes a piending. Sí. Bueno, no sé qué tan rápido, o sea, fue bien violento. Pero para mí es rápido. Ah, yo estoy seguro si habrá acá otra encuesta o seguimos con las siguientes historias la otra semana, pero ahí ya. Es que hay un huevo. ¿Da como para hacer otro capítulo de Cielo? Sí, ¿no? No. No, dice que no de Cielo. Así que. Primera chamba. Ok, primera chamba. Uy, tenemos buenas. Chamba. Yo también tengo unas muy buenas. Ah, la primera chamba. Una chamba súper turbia, mi primera chamba. Mámen, acá su, sacaba José Luis en el comentario. que mi puta era corredor de combi o algo así. Primera chamba o si ha sido 12 años. Primeras experiencias, este, yo tengo buenas experiencias. No tengo buenas chambas, pero buenas experiencias. Muy divertidas. Primeras experiencias laborales. Ok, ok, ok. Tengo chambas así de 20 minutos. ¿Qué? Antonio ha vendido perfumes. Qué bien cachado. Claro, Antonio sí, gigoló. Cachada señoras. 20 minutos. Listo señoras, se acabó. No necesito más. 100 soles. ¿Eso se considera una chamba? Sí. Hombre, si te han pagado, eres profesional. Nos vemos en la próxima semana. Ya gente, dejen sus anécdotas acá y nos vemos en la próxima. Suscríbete, dale a like y comenta. Chao. Haz el premium basura. Haz el premium por el chino. Para su educación. Para su educación. Para su educación. Joder, chido. Puta, en el 50-50 me fue a la mierda. Me fue a la mierda. No, lo de Dibble, cada rato. Es Dibble, es Dibble. Por lo de Dibble, yo no entendí la palabra en inglés. Es Dibble. Edibble, pero así se escribe. Así es. Ahí es Edibble. Así es Edibble. ¿Cómo? 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 ¿Cómo?